El alma en pena. Adela quería saber sobre la salud de su amiga. Recordó que ella carecía de teléfono en casa y que guardaba el número de una vecina, una anciana, que aunque había tenido tres hijas, vivía sola. Sus tres hijas habían tomado destinos distintos. La mayor, en verdad, la menos afortunada, vivió apenas 27 años por padecer una larga enfermedad. Un día, una fuerte crisis asmática la paralizó cuando se encontraba a solas en casa y nadie pudo prestarle ayuda. Cuando regresó su madre, la trasladó al hospital, pero ya era demasiado tarde y los médicos no podían revivir un cadáver, aun cuando estuviese tibio. Las otras dos se habían marchado cada una por su cuenta al extranjero. Adela buscó en su viejo armario tan viejo como ella. Sacó una caja de cartón donde guardaba recibos, fotos y varios papeles. Después de revisar detenidamente, al fin encontró una hoja amarillenta. Allí podía leer, Flor, 813-14-55. Se dirigió al teléfono y marcó cada uno de los números. El teléfono repicó una vez y alguien, con una voz que transmitía profundo dolor, contestó. Señora Flor, preguntó Adela. Me encuentro muy mal. Ya no resisto. Estoy muriendo. Me muero. Me muero. Necesito que alguien me ayude. Estoy sola en casa. Me muero. Espere que alguien llegue. Acuéstese mientras tanto. Alguien llegará a tiempo. Trató de alentarla. Adela, sin poder soportar más, colgó el auricular. El susto de escuchar una voz que venía del más allá la impulsó a actuar de esa manera. Se juró a sí misma no volver a marcar aquellos números. Primera y última vez que le ocurriría algo así. Hablar con el alma en pena de la hija de la señora Flor. En verdad, nunca más volvió a discar aquellos números. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!